Sebastián, y este es un lugar de encuentro entre amigos, más allá de los clientes que se identifican con la marca y también la oportunidad de hacer camaradería y reencontrarse con muchos clientes que de pronto están disfrutando sus cero kilómetros y ya son candidatos para cambiarlo. Por supuesto que sí, hemos convocado a todos nuestros clientes y amigos a que se acerquen al stand de Grasa Automotores y muchísimos de ellos ya lo han hecho en lo que ha sido tanto la jornada del viernes como lo que va del día sábado, que realmente es un marco impresionante. Y todo esto que tiene plena identidad también con el trabajo de ustedes, porque ese Torino Gran Routier que veo allí, modelo... 81, Torino modelo 81, segunda mano con 92.000 kilómetros, nada más. Es la muestra de la calidad del trabajo que ustedes hacen con los usados, porque este quedó chiche. Sí, realmente lo que es la restauración de vehículos no es nuestro fuerte, pero quisimos restaurar en este caso, un cliente nos lo solicitó de manera particular y lo hicimos justamente para que todo el mundo que viniese acá a la Expo Rural pudiese notar la calidad de terminación, no solamente en lo mecánico, sino también en nuestro taller de chapa y pintura, la calidad de servicio que presta. Y poder contarle a todo el público que no solamente venden cero kilómetros, sino también el servicio de mantenimiento, el postventa y la venta de repuesto, una cosa integral que ustedes han logrado. Bueno, conocés desde hace tiempo y sabés todos los servicios que se prestan y es así, no solamente es venta de auto, taller mecánico, taller de chapa y pintura, venta de repuesto, auxilio mecánico permanente las 24 horas, es parte de los servicios que Graja Automotores presta. Felicitaciones por ser parte de esta gran convocatoria, una verdadera fiesta, que brinda una imagen diferente de desarrollo económico aquí para San Justo. Felicitaciones. Muchas gracias, Deja. Una pausa y continuamos aquí de este gran escenario.